Bienvenidos a La Ruta Histórica, el programa de La Ruta Natural creado para saciar la sed de curiosos que quieren descubrir las anécdotas de la historia, presentado y producido por Raúl Sádava. La historia de hoy es la de un europeo, un hombre trabajador y dedicado que partió a América con un sueño. Es la historia de muchos españoles, muchos portugueses y muchos marinos, hombres del renacimiento que comenzaban a intuir que la vida ya no giraba tanto en torno a Dios, sino al ser humano. Hombres como esos hay docenas, docenas que con sus historias modelaron el viejo y el nuevo continente. La historia de hoy no es sobre un español y tampoco sobre el renacimiento. Nuestro protagonista es un suizo, un suizo enmarcado dentro del siglo XIX. Un hombre que viajó de este a oeste de lo que es hoy, lo que son hoy los Estados Unidos. Viajó a las islas Hawái, llegó al lejano territorio de Oregón, se metió incluso en México, llegó hasta Alaska para terminar finalmente en Hierbabuena. El nombre que tenía la bahía de San Francisco antes de que fuera bautizada como tal y como la conocemos en nuestros días. Él fue un aventurero, un pionero. Fue el hombre que comenzó a establecer las bases de California. Un estado que si fuera un país tendría un producto interior bruto similar al de Alemania y de hecho sería la quinta economía del mundo. Él viajó, se cultivó y cumplió su sueño de conseguir una utopía agrícola y ganadera. Tras mucho sufrir, eso sí, y se transformó en millonario a base de duro esfuerzo y trabajo constante. Sin embargo, Madre Fortuna dejó de sonreírle y le bendijo con su perdición, el oro. Y no porque su ambición o su avaricia por el metal precioso le hiciera perder la cabeza hasta perder el imperio que había construido con sus propias manos. Al contrario, el oro que se encontró en su propiedad fue la chispa que desataría una fiebre que se extendió entre los hombres como un virus. Conocido en inglés como el Gold Rush, en español lo denominamos quizás con precisión médica, como si de una patología se tratara la fiebre del oro. Cientos, fueron cienes, miles de personas las que terminaron saltando sus vallas, destruyendo su propiedad, desmantelando sus cabañas, robando sus caballos, matando, comiendo y vendiendo su ganado. Él terminaría sus días en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, pidiendo por sus derechos y exigiendo que se le devolvieran sus tierras y que se le indemnizara justamente por todo lo que se le había robado. Si bien consiguió con un esfuerzo, con diplomacia, con mano izquierda y con buen ojo todo aquello que se propuso en California como pionero, en la costa este, sin embargo, con los jueces y con los políticos, terminaría pasando más de una década luchando para no conseguir nada. En sus últimos días, pues paseaba por la capital, la capital del joven país, Washington D.C., caminando con regularidad, paseos matutinos, pero tampoco nunca a demasiada distancia. Era regular en sus hábitos, siempre se levantaba a las cuatro en punto y se retiraba a las ocho de la tarde. Leía asiduamente revistas, periódicos, libros y podía hablar con fluidez inglés, cinco idiomas, inglés, alemán, francés, español e italiano. Fue presidente y miembro de la Sociedad de Pioneros de los Estados Unidos a quienes les escribió estas líneas como ocasión de una reunión que tuvo lugar el 20 de enero de 1879. Y les decía algo así como a mis asociados reunidos en Sturbenand House en Nueva York. Enfermo como estoy de corazón y cuerpo, apelando en van al Congreso para que me hagan justicia y me devuelvan sólo una parte de lo que fue tomado injustamente, ya guardo pocas esperanzas de éxito. También en esta sesión. A menos que ustedes, mis amigos, por su influencia puedan ayudar en mi causa. Por lo tanto, no podría alegrarme como su invitado esta noche. Y por esta razón no quería estropear su placer por mi presencia. Y termina diciéndoles, recuerden los viejos tiempos sin mí. Esta es la curiosa historia de John Sutter y la fiebre del oro. En la historia de los pioneros, los colonizadores, descubridores, pues todas ellas son muy conocidas y se ha escrito mucho sobre ellos. Son ellos con su valor, su ansia, su ansias de descubrir aquello que estaba aún por eso mismo por descubrir. Al menos para el mundo occidental, son ellos quienes moldearon la sociedad que acabó instalándose en esas tierras. Que son ellos los que dibujaron los mapas, como agrimensores que fueron. Aquellos primeros campos de cultivos. Y también son ellos los que diseñaron las calles de las primeras ciudades, como arquitectos que fueron. Muchos fueron para allá en busca de aventura. Otros en busca de riquezas. Muchos otros también fueron en busca de una tierra de libertad, donde poder profesar su propia religión sin ser perseguidos o señalados con el dedo. Son muchas las historias de cómo llegaron y se instalaron las trece colonias que fundaron los Estados Unidos. La costa este de los Estados Unidos tiene de hecho mucha historia. Estados como Virginia, Maryland, Nueva York o Massachusetts forman la columna vertebral de la historia de los Estados Unidos. En cambio, es menos conocido en los nombres de los que abrieron camino hacia el oeste. O incluso en los estados del Pacífico, hasta llegar a formar estados, eso mismo, propiamente estados que terminarían anexándose, anexionándose a los Estados Unidos, al país. Lewis y Clark son, sin duda alguna, los nombres más representativos de la apertura del oeste por los colonos, al igual que los pioneros de la fiebre del oro. Aquellos que los 49ers, los 49ers que se llamaban, y todas sus aventuras y sus esperanzas y desesperanzas. Pero gente como John Satter, nuestro protagonista de hoy, es parte de esta historia que se conoce un poquito menos, se estudia menos, pero que merece la pena que sea parte de las páginas de la historia americana. John Augustus Satter nació en el año 1800, en el seno de una familia suiza, y ya desde muy temprano fue un aventurero, un alma inquieta, eso sí, en el viejo mundo. Allí tendría el mismo ansia por explorar y descubrir que el que tendría unos años más tarde en el nuevo mundo. Él salió de la escuela militar con 23 años y se casó con una señorita, una señorita joven llamada Annette Jubelt. Entró en la guardia suiza al servicio del ejército francés a las órdenes de Charles X, Carlos X. Bueno, aunque suene raro, esto de que un suizo vaya a un ejército francés, de hecho suena un poco como mercenario. En realidad no, la guardia suiza era un regimiento del ejército, del ejército suizo al servicio de los reyes de Francia. Al menos fue así desde principios del siglo XVII hasta 1830. Y Carlos X, para los curiosos, ya de paso, fue ese el último rey de Francia, el último Borbón que gobernó Francia. Y de hecho, cuando los Borbones son depuestos del trono, de nuevo en Francia, fue cuando ocurrió la Revolución de 1830. Bueno, mira, otra anécdota. Ahora que menciono la Revolución de 1830 en Francia, si tenéis en mente este famoso cuadro, uno de los cuadros más famosos de la historia del arte, de Eugène Delacroix, uno que se llama La libertad guiando al pueblo. Un famoso cuadro que se enmarca, que enmarca una mujer en medio, medio desnuda, izando una bandera francesa sobre algunos cadáveres y con una muchedumbre detrás. Ese cuadro, ese es la representación más famosa de la Revolución de 1830. Y lo menciono porque muchos piensan que la Revolución, la Revolución guiando al pueblo, el título del cuadro, representa la primera Revolución francesa, la toma de la Bastilla, y en realidad el cuadro está ubicado temporalmente 40 años más tarde, en la Revolución de 1830. Bueno, como decía, llega la Revolución, Revolución de 1830, los guardias suizos dejan de dar servicio al ejército francés y John Satter vuelve a Suiza. Y allí se retira, deja la vida militar con 30 años. Nació en 1800, estamos en 1830. Y es entonces, en ese hiato de su vida, que ve que ha llegado el momento de dar un paso adelante. No se sabe si es la búsqueda de la fortuna o quizás la necesidad de revivir el espíritu aventurero militar lo que le lleva al nuevo mundo. Sin duda, un suizo con amor por la libertad, lleno de ambiciones y de historias narradas de boca en boca que llegarían a todos los rincones del planeta sobre los, pues eso mismo, los nuevos estados del oeste de América, los estados del Pacífico. Probablemente, al igual que muchos, eso es lo que le movió hacia América. Sencillamente, un caso más de un suizo, retirado, un militar, que desea fundar una colonia suiza en América. Uno más de los cientos que posiblemente cruzaron el Atlántico con la misma ambición. Y así, dejando a su familia en Suiza, ligero de equipaje, pero cargado de entusiasmo, entra en los Estados Unidos a través del puerto de Nueva York en 1834. Tiene, eso mismo, 34 años, y solo sabe que quiere comenzar su aventura. Al principio estará en la zona de Midwest, que se llama de los Estados Unidos, moviéndose entre Missouri y Texas. Y poco a poco va observando cómo llegan mercancías y cómo llegan cazadores, comerciantes y exploradores del norte de California. Así que no pasa mucho tiempo intentando algunos negocios, que tampoco nunca llegan a despegar del todo, más que nada le crean ciertas deudas, hasta que finalmente decide dar el paso y marchar a California. El viaje no es sencillo. Lo primero, porque California no es la California que hoy conocemos, integrada dentro de los Estados Unidos. California forma parte del recién creado México, que apenas cuenta con unos poquitos años desde su independencia en 1821. México es un país gigantesco, que cubre una gran parte de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, incluyendo Arizona, Texas, México, Utah, California, Nevada. Todo esto son territorios de grandísima extensión que formaban parte de México. Pero esto cambiaría pronto, cambiaría pronto con la intervención estadounidense en México. Pero para esos sucesos aún quedan unos años. Ahora estamos en 1834 y John Sutter se dispone a cruzar las montañas rocosas, los bosques, los ríos salvajes, hasta que consigue llegar a Vancouver. A Vancouver, Canadá, no. Llega a Fort Vancouver. No confundí con el Vancouver de la Columbia Británica, que está ubicado en Canadá. Fort Vancouver, si bien se denomina así, gracias al explorador inglés del siglo XVIII, que también fundó la ciudad de Vancouver, la Columbia Británica. Fort Vancouver era un pueblecito. Bueno, ¿qué digo un pueblecito? Era un sencillo puesto, un cruce de caminos que servía de punto de intercambio de las mercancías que los comerciantes de pieles exportaban. Fort Vancouver está en el estado de Washington, no muy alejado de Portland. Y os preguntaréis, ¿y qué hacía ahí nuestro protagonista? ¿Por qué no fue directamente al norte de California, como tenía previsto? Bueno, John Sutter es lo que quería, es eso mismo lo que quería, el norte de California. Pero dependía de las rutas que estuvieran abiertas. El norte de California no era ese punto central de la economía californiana y por extensión de los Estados Unidos. El San Francisco que conocemos aún no existía. De hecho, el área de la actual San Francisco se llamaba Hierbabuena. Y no había mucho que hacer por ahí, más allá de visitar alguna misión española. John Sutter siguió los caminos de los comerciantes, en su mayoría comerciantes de pieles, cuando llegó a Fort Vancouver. Y ahí siguió imparable en su camino a California. Estaba cerca, es cierto. Pero también le quedaba muy lejos. Por los caminos directos, parecían más largos de lo convencional. En su empeño por llegar al norte de California, y con las opciones muy limitadas, decidió ir por el camino más directo. Se embarcó a las Islas Sandwich. ¿Y cuáles son estas Islas Sandwich? Estas son las que hoy conocemos como las Islas Hawái. Y que entonces no eran ni un estado, ni un territorio de los Estados Unidos. De hecho, las Islas Sandwich, en la década por ahí, en la década de los 30, del siglo XIX, aún era un reino. Un reino gobernado por la casa Kamehameha. Bueno, la aventura no termina ahí. Porque una vez en Honolulu, se embarca en un viaje hasta Alaska. La Rusia Americana. Para finalmente, desde allí, emprender la recta final de su viaje hasta la bahía de Hierbabuena. Estamos en 1839. En el suelo de lo que sería una de las tierras más cotizadas, más caras y con mayor producto interior bruto del mundo. San Francisco. Esta pequeña bahía fue la que vio llegar el barco que transportaba a John Sutter antes de que cumpliera 40 años. Por fin lo había conseguido. Tras una aventura casi única, propia de un explorador, pone un pie en tierra. Pero los problemas no han terminado. Aún tendría que viajar unos cuantos miles de kilómetros más para poder quedarse. California es un territorio mexicano. Al menos de momento. El desastre llegaría aún en unos poquitos años. Nada más poner un pie en tierra, los oficiales al mando de la bahía le hacen saber que no puede entrar. Que Hierbabuena no es un puerto de entrada común de pasajeros y que hace falta un permiso especial. El único puerto de entrada es a través de Monterrey. Aún a unos 150 kilómetros al sur más o menos. El único puerto de entrada del territorio. Pues allí va que se va John Sutter y se entrevista, aprovechando que está allí, con quien tiene que entrevistarse, con el que manda, con Juan Bautista Alvarado. Él es el gobernador de California. Y de hecho, nace una buena relación entre los dos hombres. John Sutter tiene diplomacia y mucha mano izquierda. Es un hombre viajado y, desde luego, tiene historias que contar. Así que John pide que le apruebe la entrada y, además, que le adjudique tierras para comenzar su utopía agrícola. Su intención es colonizar las tierras que bañan el río Sacramento. Y así lo expresa y, sin mayor preámbulo, así se lo otorga el gobernador Alvarado. Le promete que, si cumple con su parte del trato, le dará un pasaporte mexicano. También la opción de colonizar, quizás, más tierras. Relativamente pequeña extensión de tierra del norte de California. Ni corto ni perezoso, John Sutter, de nuevo, se lanza a la aventura. Ya le queda poco antes de instalarse, por fin, y dejar su vida de nómada explorador y comenzar una vida más sedentaria. Así se adentran en el continente, ya no solo, sino con un buen puñado de compañeros. Algo más de una docena de hombres, ocho de los cuales son canacas. El término de los canacas es complejo. En realidad, los canacas son un pueblo polinesio, originarios de la isla de Nueva Caledonia. Una isla francesa, cerquita de las costas australianas. Pero, en aquella época, los europeos denominaban como canaca a todos, casi a todos los isleños. Casi indistintamente a todo isleño de las Islas del Pacífico que no fuera directamente europeo. Bueno, pues el grupo liderado por John Sutter llega, eso sí, con grandes problemas al río de los americanos. Si habéis estado alguna vez en Sacramento, o si echáis un vistazo a un mapa, apreciaréis que la ciudad, la ciudad de Sacramento, la actual capital de California, se bate en medio del cruce de dos ríos. El río Sacramento, que entra por el norte de la ciudad, y el río de los americanos, que llega del este para finalmente tributar sus aguas al Sacramento. Y eso ocurre en la junta, que se forma justo en el corazón de la ciudad. Pues en el viaje, John Sutter tiene sus apuros, sufre. Como toda buena historia de explorador, en las Américas, John Sutter y su grupo se enfrentan a los indios locales. Los hombres luchan contra los indios en batallas, desencuentros, tienen ataques de todo tipo, hasta que consiguen hacerse ese puñado de hombres con el control. El control, al menos, de Sacramento, y con ello, una gran parte del Valle de San Joaquín. Sea como fuere, consiguen asentarse, y lo que es más importante, consiguen levantar un fuerte. El fuerte Sutter. Ya ha pasado un tiempo, y John Sutter y los suyos se encuentran bien asentados entre las cuencas de los ríos Sacramento y el río de los americanos. El fuerte Sutter es un lugar donde se puede hacer vida y se transforma, de hecho, en el centro neurálgico de los trabajos y los sueños de Sutter. Con todo ello, y con la satisfacción de haber cumplido con su parte del trato, el trato que hizo con el gobernador Alvarado, decidió volver a Monterrey para dar cuentas al gobierno. Alvarado, satisfecho con que las tierras estaban siendo aprovechadas, los colonos estaban instalados, y al fin y al cabo, eso es lo que supone el primer paso para el tránsito de mercancías, comercio, y luego crear él como gobernador, comercio y mercancías, bien tendrá que poner un impuesto, y, por lo tanto, tendrá sus propias riquezas como gobernante. Así que, satisfecho, de buena gana, le entrega a John Sutter la nacionalidad mexicana, una extensión de terreno, además, nada despreciable, que ocupa 11 leguas, una tierra que John bautizaría como Nueva Albecia, en honor a su tierra natal. 11 leguas es una medida de distancia, no es una extensión. No son metros cuadrados, es una extensión de longitud. Y que, si bien varía dentro de cada país lo que es una legua, y, bueno, cada país y cada región suele traducirse por, varía, pero suele traducirse por la distancia que uno es capaz de caminar durante el espacio de una hora. Eso viene a ser una legua. Así, de manera, con dos brochazos. Es posible que las 11 leguas fueran el equivalente a 50 kilómetros de longitud. Pero, bueno, ahí no se quedan las cosas. La Nueva Albecia seguirá creciendo y no tardará en ponerse manos a la obra John Sutter en su empeño. El imperio ruso, la rusa americana que mencionaba hace un momento, está justo ahí al ladito. El imperio ruso, que se extendía más allá del propio continente ruso, acabaría con los años atravesando el estrecho de Bering, las islas aleutianas, y llegaría hasta Alaska, un territorio que no se usaría, un término, el de Alaska, que no se usaría oficialmente hasta la compra de los Estados Unidos en 1867. Hasta entonces era la América rusa. Pero no exclusivamente los rusos tenían un puesto de abastecimiento para la actual Alaska, que estaba ubicado, adivinad dónde, en el norte de California. Los rusos no veían demasiado negocio con Alaska. Les estaba costando dinero mantener el territorio a pesar del puesto de avituallamiento que habían creado en California, y tampoco querían problemas con los americanos dentro de su estrategia expansionista del continente. Así que, por decirlo de alguna manera, John Sutter estaba en el lugar adecuado en el momento preciso. El oficial ruso al mando, al mando del territorio, del que dependía de Moscú, le propone la venta de sus colonias y, tras una negociación, se fija el precio en 80.000 dólares. John Sutter y Nueva Albecia siguen creciendo y creciendo. Con el tiempo siguen aumentando el número de sus cabezas de res, y como se le da bien, se le da bien la agricultura, se le da bien la ganadería, Nueva Albecia se queda pequeña. Así que tiene que ir aumentando esa extensión con el tiempo. La vida le sonría a John Sutter hasta que llega una de las mayores desgracias que le pueden ocurrir al ser humano, la guerra. En 1847, los Estados Unidos entraron en México por el puerto de Veracruz y desde allí comenzaron una exitosa campaña que les llevaría hasta la propia ciudad de México. Esto, la entrada de los americanos en la capital, forzaría a México a la mayor derrota de su historia. Mayor, al menos, si la medimos en pérdidas de territorio. La historia comienza unos años antes, de 1847, muy poquito, unos meses antes, en 1846. Y se centra en el estado de Texas. Un estado que de facto ya era independiente, pero que políticamente formaba parte de México. Aunque una parte de su población, la de Texas, los texanos, deseaban anexarse, unirse a los Estados Unidos como un estado más. Las razones son varias. Por un lado, el desequilibrio político en México. También la independencia de Texas que se había declarado. El expansionismo de Estados Unidos. La gran problemática y el casus belis neace a raíz del arresto del que entonces fuera el general, general del ejército mexicano, el general Santa Ana. Fue arrestado por parte del ejército de Texas. Bueno, allí, mientras Santa Ana, que es general del ejército mexicano, está arrestado, lo obligan a firmar el tratado, el llamado tratado Velasco, en el que se terminan las hostilidades entre texanos y mexicanos y ponen la frontera, se establece una frontera en el estado de Texas en el río Grande del Norte. Y aquí viene la ambigüedad. El río Grande, para los texanos, para Texas y para Estados Unidos, era el río Grande que divide hoy ambos países. Sin embargo, para México, el río Grande lo denominaban en aquella época el río Bravo. Lo siguen denominando hoy. Ellos consideraban río Grande el río Nueces. Un río que es menos extenso, menos caudaloso, y que se encuentra al norte del río Bravo. Así que esta desambiguación, esta ambigüedad que acabó resolviéndose, no terminó más que con la invasión de los Estados Unidos en México y, posteriormente, con la cesión de alrededor de algo más de la mitad del territorio de México a los Estados Unidos. Bueno, si volvemos con dos brochazos. Si volvemos al tema que nos trae hoy, es decir, volvemos a John Sutter y los suyos en Sacramento, en California, ya entenderéis que es sencillo ver el problema. John Sutter había recibido la nacibilidad mexicana y su fuerte, su ganado, sus tierras y sus posesiones estaban en territorio mexicano. Y a pesar de todo, a pesar de todo, John era mexicano, pero tenía fama entre los lugareños por destacar por su actitud generosa, digamos de alguna manera una actitud abierta con los inmigrantes, es decir, no los mexicanos que llegaban a California, sino aquellas personas, a lo mejor anglosajones, suecos, alemanes, que llegaban a California en busca de una nueva vida. Y cuando terminó la guerra, pues tampoco se vio importunado por la administración, que ese era su temor, porque ahora empezó a tener sus tierras, su ganado, su fuerte, en un territorio que pasaba a denominarse estadounidense. Pero no le dieron problemas, la administración, tampoco le dieron problemas con la autenticidad de los papeles que aseguraban la compra de sus tierras unos años atrás. Así que finalmente, la bandera de los Estados Unidos, de América, se hizo en sus tierras en 1846. Antes de la guerra, John Sutter era un hombre rico, pero al finalizar esta, es ahí cuando alcanza su cénit en su prosperidad. Es en esta época cuando consigue terminar de pagar sus deudas y alcanzar su sueño, aquel que giraba alrededor de una utopía agrícola y que él había bautizado como una balbecia. Para 1848, con la guerra terminada, Sutter poseía toda la tierra que podía alcanzar con la vista. Para entonces poseía 13.000 caballos, poseía ganado, miles, miles de cabezas de ganado, poseía ovejas, cerdos. Sutter tenía un molino, tenía una serradera, una destilería, una binoteca y una curtidoría. Sutter era un gobernador del distrito y también agente de los indios. Llevaba una vida sencilla, sin ostentaciones, dedicada al trabajo y a compartir el hogar con aquellos que vivían bajo su mismo techo. Poco podía imaginar los terribles días que le esperaban aún por delante. A partir de aquí, nuestra historia adquiere un nuevo protagonista, un hombre que estuvo en el momento equivocado en el lugar erróneo. Ya no para la mala providencia que traería para John Sutter, sino para el propio actor secundario de nuestra curiosa historia. Él era un soldado de fortuna, un emigrante del este, del estado de Estados Unidos, de su original Nueva Jersey, que acabó finalmente en California, como cualquier otro buscador de una nueva vida. Al igual que todos, buscando un sueño, buscando fortuna, buscando una casa, un lugar al que llamar su tierra y su hogar. Marshall comenzó trabajando para una granja hasta que al comienzo de la guerra con México, pues al comienzo del conflicto se presentó como voluntario. Y al volver a su casa, se vio en la ruina. Ya no tenía nada, no le quedaba nada de lo que había construido, no tenía nada en su granja. No le quedaba casi granja, ni caballo, ni reses, nada de nada. Así que Marshall, sin más opciones, llamó a la puerta de John Sutter y le pidió trabajo. Marshall era una persona ingeniosa, era un mecánico capaz de arreglar y reparar casi cualquier cosa si le daban tiempo y las herramientas adecuadas. Así que trabajando para el equipo de John Sutter, se le pidió que por favor buscara un lugar donde comenzara la construcción de un molino de agua. La exploración de Marshall lo llevó hasta un lugar, un lugar que está a unas 40 millas en el río de los americanos, 40 millas del fuerte de Sutter en un punto llamado hoy Coloma. Un lugar originalmente levantado por los indios, los indios autóctonos que lo llamaron a sí mismo, algo más como Kulama o Kuliama que en el idioma local se traduciría por un lugar hermoso. En este lugar, Coloma, es donde Marshall eligió para comenzar a levantar el molino al que se le había encargado. Una tarea que prácticamente llevó a cabo él solito. Terminó con sus revelaciones a principios de 1840, de hecho, concretamente en enero. Pues un mes más tarde, el 2 de febrero, Marshall se acercó a Sutter tras una cabalgata larga. Larga, él estaba excitado, estaba nervioso y le explicó a John y a los chicos del equipo que había encontrado oro. Una pepita de oro que le mostró a todos cuando se la sacó del bolsillo. Y en aquel momento nadie se volvió loco. Lo primero que permaneció intacto fue la razón. Si es oro, se dijeron, habrá que probarlo. Se dispusieron a hacer la prueba de la autenticidad. Una prueba que es muy sencilla y ya para el siglo XIX era muy conocida por todos lo que se trata de mezclar bicarbonato con unas gotitas de limón. Y esa mezcla la frotamos sobre la pieza, la pieza que pretende ser de oro. Ahora, cogemos un paño, lo mojamos, limpiamos y secamos la joya con ese trapo, preferiblemente de color blanco. Y si el paño blanco se pone negruzco, entonces es que no es oro puro. Si el paño blanco se queda inmaculado, incólume, con el mismo color, entonces ese es el es oro original. Estamos en 1848 y con esta demostración empírica comienza el descubrimiento de oro en California. Y con ello no tardaría en subir las temperaturas hasta alcanzar la fiebre. La fiebre del oro que traería a miles de hombres los 49ers, los 49ers, en nombre al año en el que empezó realmente la inmigración en 1849, que por cierto hoy los 49ers dan nombre a un equipo de fútbol, el equipo de fútbol americano de San Francisco concretamente, son los San Francisco 49ers. Pues estos 49ers fueron miles de hombres, hombres de fortuna, que fueron para California a probar suerte con sus bateas. Las bateas son estas bandejas, estos platos con los que remueven las tierras de los ríos y el agua para encontrar finalmente las pequeñas pepitas de oro. Estas bateas son las que usarían a través de los lechos de los ríos californianos. De hecho, el suelo californiano, el sueño californiano que todos conocemos, el California Dreaming, que ha presentado en la canción, que tantos poetas, escritores y músicos han inmortalizado en sus obras, nace y está ligado de manera inevitable a la fiebre del oro de este preciso instante. El deseo de miles, miles, no sé incluso si decir decenas de miles de individuos que a lo largo de la historia han ansiado el sueño de convertirse en ricos millonarios de la noche a la mañana, algo que de hecho estuvo siempre ligado al nuevo mundo junto con la aventura, la exploración y el buscarse una jubilación de ensueño. ¿Quién lo va a negar? Así que Marshall concretamente no llegó a cumplir el sueño californiano. Él descubrió el oro pero nunca se hizo rico. Hoy Coloma recuerda al precursor de uno de los momentos esenciales de la historia californiana. De hecho existe un punto de inflexión donde el flujo de inmigración se disparó. Las tierras de California obtuvieron fama, renombre y sobre todo obtuvieron inmigrantes dispuestos a ganar dinero y a gastarlo ahí mismo. Es decir, a crear negocios, a formar una familia e instalarse en California. ¿Qué es eso? Es eso mismo lo que necesita un lugar para que prospere. Es gente que decide instalarse y luego posteriormente desde luego el comercio que florezca el comercio. Coloma tiene hoy en día ha nombrado una colina sus colinas alrededor de la ciudad con el nombre de Marshall el hombre que le dio a conocer al mundo entero a pesar de que hoy sea prácticamente un pueblo fantasma Coloma. Se trata de una colina relativamente baja de unos mil metros de altura donde se puede encontrar un monumento en lo alto en honor a James Marshall. Es curioso, una anécdota. Compañero o quizás mejor un conocido con el que se acabaría cruzando Marshall fue Edwards Hargraves. Él era otro buscador de oro de origen inglés que acabaría haciéndose rico pero él en Australia. Tras un viaje a los Estados Unidos en busca del sueño californiano volvería a Australia recomendado siguiendo las recomendaciones de Marshall donde allí Edwards Edwards Hargraves se transformaría en uno de los primeros si no el primero en uno de los primeros en encontrar oro en Australia en la isla de las Antípodas. Marshall describió así su poca fortuna cuando la comparaba con la providencia de su compañero australiano. Venía a decir algo así como no veo ninguna razón por la que el gobierno deba dar a otros y no a mí. En el nombre de Dios ¿puede la circunstancia de que yo sea el primero en encontrar la región orífera de California ser una maldición para privarme de todos los derechos? ¿Acaso no soy un ciudadano que pertenece y vive bajo una bandera? Poco podría pensar mi bisabuelo que uno de sus descendientes tendría tales sentimientos cuando puso su nombre en los artículos de la independencia. Hargraves siguiendo mi consejo regresó a Australia fue a las montañas y descubrió oro y fue recompensado fue recompensado con la riqueza de su gobierno. A mí que descubrí oro en California me han robado todo. Cuán diferentes han sido nuestras fortunas. Él puede bendecir a la nación bajo cuya bandera nació y yo debería maldecir a la mía. En lo que respecta a John Sutter por fin pudo reunirse con su familia. a quien había traído de Suiza en 1852 después de haber estado separado de ellos durante 18 años separados por un océano y un continente finalmente lo consiguieron. El que sería uno de sus administradores y el cerebro del acondicionamiento urbano que luego se transformaría en la ciudad de Sacramento su hijo John Sutter Jr. llegaría finalmente a Nueva Albecia. Para entonces el panorama ya era desolador. En los años que siguieron al descubrimiento del oro y al surgir de la fiebre llevaron a la quiebra definitiva al fuerte Sutter. Sus tierras fueron invadidas por cientos de colonos que llegaban con sus bateas a excavar la tierra, los ríos y rebuscar y mirar piedra por piedra se encontraban una pequeña pepita del oro dorado. Poco a poco las hordas de los prospectors que se llamaban en inglés los bateadores y los colonos llegó a ser un evento imparable. Si bien al principio John Sutter intentó crear un negocio para vender y proveer de herramientas útiles ciertas necesidades básicas a los colonos que llegaban y que pronto enseguida se vio sobrepasado. Sus tierras fueron invadidas, sus caballos robados, su ganado desapareció para el uso de aquellos colonos que saltaron las vallas para finalmente asentarse en las tierras que le pertenecían a John Sutter en Nueva Albecia como si del dorado se tratase. Sutter se vio imposibilitado de luchar contra los cientos miles de personas que saltaban sus vallas. Las vallas, las señalizaciones o cualquier intento de poner límites fue en vano. Pronto el fuente Sutter estaría lleno de gente ociosa y de borrachos. John Sutter acudió a la corte de los Estados Unidos para buscar justicia pero la administración fue lenta y su caso fue dilatándose en el tiempo de manera casi interminable hasta ocho años. Sutter tenía dos contratos legales uno de once leguas con el gobernador Alvarado que llamo Nueva Albecia y otro de 22 leguas. Ambos de hecho fueron ratificados por la corte como que le pertenecían de manera legal y hasta aquí todo bien. Parecía que se había hecho justicia con Sutter sin embargo si bien la corte suprema reconoció que las posesiones de Sutter eran legales genuinas eran meritorias a pesar de todo falló en favor de los intereses de los ocupantes ilegales por motivos puramente técnicos. y así y así le llegó la ruina así fue como Sutter perdió todas las tierras que había colonizado que había pagado y que había trabajado y Sutter se esforzó se esforzó mucho con todas sus fuerzas al menos en intentar mantener una pequeña posesión la granja Hawk unas tierras que mantenía al norte de Sacramento en el río Feather donde su sueño bueno pretendía pasar los últimos años de su vida con su familia con la que ya finalmente se había reunido sin embargo Sutter lo perdió todo su quiebra financiera lo llevó a perder todo lo que había construido y para añadir más miseria a una trágica historia su granja fue destruida y con ella todos los valiosos registros de su vida como pionero del oeste de los Estados Unidos Sutter de hecho no se resignó y se personó incluso en la capital en Washington D.C. donde acudió al Congreso apelando a su derecho por unas tierras que le habían robado rogó al Congreso que le garantizaran la mayor parte de las tierras públicas no vendidas que la Corte Suprema había hecho que se las quitaran injustamente o al menos que le pagaran su equivalente en dinero pero su caso tan solo era retrasado pausado se requerían nuevas evidencias o pasaban de unas manos a otras sin jamás encontrar una resolución y así luchando con la verdad por delante él encontró la muerte Sutter se encontraba en una habitación del Hotel St. Charles en Washington D.C. justo el Congreso ese día levantaba su sesión cuando por decimosexta vez se le había denegado su solicitud de hecho la Cámara había aprobado la demanda y estaba en el Senado en su aprobación final cuando un senador demasiado entusiasta habló tanto 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 sobre la resolución que se ordenó una moción de aplazamiento y que de hecho se llevó a cabo así que ese día fue en el día en el que el corazón de Sutter que ya era viejo y había sufrido mucho se aparó al día siguiente de aquella sesión el 18 de junio de 1830 un amigo senador le vistó para anunciar al general que la apertura del próximo Congreso volvería a presionar con su reclamo pero que ya era demasiado tarde después de la muerte de su esposo John Sutter la viuda la señora Sutter vivió una vida de reclusión sometiéndose la mirada pública sólo cuando era necesario ella sobrevivió a su esposo sólo unos siete meses más su muerte ocurrió el 19 de enero de 1881 y fue enterrada en la misma bóveda con su esposo de hecho la familia pasó sus últimos años viviendo una vida muy diferente a la de California más tranquila y familiar no muy lejos de Washington D.C. allí encontraron la paz en un pequeño poblado que se llamaba Lititz en el estado de Pensilvania allí es donde está enterrado junto a su esposa con el tiempo la ciudad de Sacramento creció y el fuerte Sutter se restauró y fue entonces cuando una asociación de California llamada los Native Sons of the Golden State los hijos nativos del Dorado Oeste pidió el traslado de los restos del general a California concretamente dentro querían trasladarlo dentro del fuente Sutter que ahora ya era propiedad del estado de California y quien era el encargado de mantenerlo pero para ello era necesario el consentimiento de los descendientes y estos a pesar de las diferentes demandas peticiones que recibieron no dieron su visto bueno a la propuesta estaban convencidos de que en vista de las amargas circunstancias en que su progenitor había dejado California que preferirían con pero con mucho que sus restos descansaran en la pacífica ciudad donde disfrutó de sus últimos días en el estado de Pennsylvania en Liszt John Sutter fue un hombre tosco y seguramente un hombre rudo de la frontera de lo conocido que formó contraste contraste apropiado con las conmovedoras escenas de la exploración y las tristes desgracias de sus últimos años fue un pionero de naturaleza generosa benévola y hospitalaria un espíritu indomable como el de muchos de los que en aquella época comenzaron a poblar el norte de California hasta aquí hemos llegado con nuestro relato de hoy espero queridos escuchas que hayáis disfrutado de esta entrega un poquito más larga de lo habitual de la ruta histórica un programa de la ruta natural especial para curiosos ahora disfrutad del dibujo histórico que nos ofrece Fer monigotes sin fronteras para el programa de hoy y que los escuchas de iVoox pueden degustar en la sección de comunidad del podcast nos vemos próximamente hasta entonces leed y disfrutad de más historia de la ruta de la ruta de la ruta de la ruta la ruta Gracias.